Me cuesta la otra pregunta No puede ser que la otra pregunta No puede ser que no me quede No me vayas para el otro No creo que no me entiendo Es una pregunta Esa pregunta Es una pregunta ok 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 ahora ahora se el letro de la norma, no tiene, creatividad, bien, los cargadores que no me iba a bailar, me copio cerrando, y tengo, el director de la norma actual, si llegue, son blancos, que no voy a bailar, me pongo, le retro, me pongo, le retro, me pongo, le retro, me pongo, le retro. ya ah y 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 ¡Suscríbete al canal!